La ley prohíbe hacer campaña política antes del 2 de mayo. En Viva y Encuentro por Guatemala, nos sentimos orgullosos de cumplir la ley, aunque esto signifique salir de último. En Viva y Encuentro por Guatemala, somos gente con valores. Viva y Encuentro por Guatemala, nos sentimos orgullosos de cumplir la ley.